Ch-ch-ch-ch, lock down, lock down Que así no, que no os deis cuenta Que así no se despierta una persona Hoy os lo contamos aquí en Faveando, pero Un segundito Ay Hello mundo, que tal, como estáis? Bienvenidos a Faveando De nuevo estamos aquí, hemos disfrutado Muchísimo de Eurovisión, pero es que aún tenemos Resaca de todo lo que ha pasado Edurne quedó en la posición número 21, tuvo 15 puntos, Egea la ha apoyado en todo Esto porque yo creo que desde luego Se merecía un poquito más por lo menos Eso sí, los memes te han Arrasado, hija mía, los 15 puntos Que no has tenido suficiente con los memes Que quieres un poquito más, seguro que has echado un vistazo A los tetes esta semana, y en Faveando estábamos Ahí al quite, 6.000 euros se ha gastado Leticia Sabater en Es así, ¿verdad? Volver a ser virgen Hija mía, de verdad, no tenía suficiente Con cantar rodeado de gente Con música Loco rara, no tenía suficiente De verdad Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío De verdad Basta ya de horror Porque en Faveando tenemos un límite Y yo creo que hoy estamos ahí al puntito Temón brutal Avicii tiene nuevo tema Se llama Waiting for Love Lo ha coproducido con Martin Garrix Tiene una vocal brutal Y es un líric El vídeo muy, muy, muy currado Nos mola Buen rollito Nos gusta el tema de Avicii Igual es un buen tema para despertarse Aunque aquí en Faveando hemos descubierto Que hay una forma de despertarse De una forma muy dulce Y muy buen rollera Con Bruno Mars Que no te lo crees Hasta los bebés Ves así sí que mola Y así sí que da buen rollito despertarse A tope Pero bueno Para Adrenalina El momentazo que hemos vivido ¿Os acordáis del amigo regordete de Harry Potter? Ese que siempre la liaba Se lo comía todo Ese chaval Os situáis, ¿verdad? Bueno, pues Ha hecho la portada de IT2 Y ojito con este chaval Que parece incluso mayor que yo Aunque seguro que tiene 10 años menos que yo Pero sí Ha ido profundamente al gimnasio Matthew Lewis Te la has currado, hijo mío Y has escandalizado a todo el mundo De hecho J.K.Rowling ha dicho Que la próxima vez Si vas a hacer un posado así Que por lo menos le avises Que si no, que ella ya está sufriendo Del tema del corazón Que ya está mayorcita Y queréis más ¿Queréis un poquito más de Attitude? Bueno, pues en la portada También ha salido el profesor Buenorro este de Estados Unidos Que es profesor de universidad Y a la vez es modelo Y que ha escandalizado Así un poco a todo el mundo También ha salido en la portada Y también podéis gozar con Con sus abdominales ¿Cuántos son? Creo que es 6, ¿verdad? Bueno, sea como sea Hemos visto esta portada Y en los comentarios Me gustaría que decidierais ¿Preferéis al gordito de Harry Potter Que ahora ya no es gordito? ¿Al profesor Buenorro? O a mí Que igual No sé Igual hay alguien que se quiere solidarizar En los comentarios Dejarlo Y la semana que viene Mucho más aquí enfabeando El viernes Antes de irte de fin de semana Tienes que vernos Para ver lo mejor de la semana Chao, chao